En idilla de intentos por un lado y en otros casos habían logrado hacerse o llevando, enlazando cajeros o directamente explotando estos aparatos, llevaron dinero, pero dinero entintado. Mucha gente Iván se preguntaba, ¿qué van a hacer con dinero entintado? No sirve para nada, va a estar fuera de circulación. Bueno, últimamente aparecieron, parecen ser, estos billetes entintados, producto de estos hechos en algunos cajeros. Dos casos para ser más concretos, creo que, en el transcurso de esta última semana. Así es, señor, el primer caso se daba la semana pasada en una, en el estacionamiento de un supermercado allí en la zona de San Martín, de la avenida San Martín. El otro caso se registraba anoche en un cajero automático del BNF, ubicado allí en el estacionamiento del Hospital del Trauma. Una mujer que había ido para retirar dinero expulsa el ATM, billetes de 100.000 guaraníes, todos entintados. Por supuesto, la mujer realizó una denuncia rápidamente, en este caso, en la Comisaría Jurisdiccional, la Comisaría Séptima, y se activa nuevamente el protocolo. Pero ustedes recordarán que en el primer caso se habló de que estaba descalibrado el aparato que debe entintar ante algún movimiento violento, y se creía que una obra en construcción o un derrumbe que se realizaba en una zona vecina, al lugar donde está este cajero automático, podría haber ocasionado el entintado de los billetes. Esta vez, ¿qué fue lo que pasó? Ya se activó un protocolo para investigar qué es lo que está pasando. Pero antes de saber cuál es la explicación que se tiene al respecto, vamos a escuchar el reporte que nos daba el comisario Reinaldo Telles respecto a este nuevo caso que se registraba anoche en el barrio Bernardino Caballero de Asunción. Donde una señorita entra hasta el lugar y extrae cuatro billetes de 100.000 guaraníes que se encontraban con el entintado, entonces el personal fue hasta el lugar, se comunicó con la gente de DINELCO, se labra este procedimiento. También la participación del personal del departamento contra delitos económicos y financieros, viene hasta la comisaría la persona afectada, realiza la denuncia, y se procede a la entrega al personal policial de los billetes, repite el acto de procedimiento y se levanta la denuncia, así en la comisaría, nosotros, como estaba diciendo, el apoyo del personal de este departamento, ellos llevan los billetes justamente para el estudio correspondiente, y la denuncia se eleva también al... ¿El ministro? No, al ministro público, sino más bien al banco para que esta persona pueda recuperar esos billetes. Bueno, esta primera versión de que supuestamente una demolición cerca del cajero, donde se habían presentado varias denuncias, cajero del Banco Nacional de Fomento, se debía a una vibración del cajero que activó el entintado, quedó entonces desechado, y ya se está hablando ahora de que se confirma que hay fallas en el sistema de entintado en algunos cajeros, y por eso se está verificando esta situación. Contanos más acerca de qué es lo que dice la policía, Iván. Así es, Ani, en el primer caso se creyó en aquella posibilidad, sin embargo, como esto se repite en otro cajero, también del BNF, se abre una investigación para saber qué es lo que puede estar pasando detrás de estos casos. Es así que la policía pudo constatar el día de hoy que en los cajeros del Banco Nacional de Fomento, hace un mes se ha cambiado el sistema del entintado de billetes, y probablemente este sistema llegó con ciertas fallas, por lo que esto se está replicando ya en más de una ocasión. Lo que se ha ordenado entonces desde la dirección de Hechos Económicos Punibles y Financieros de la policía, es que todos estos sistemas sean cambiados nuevamente a los que ya se tenían anteriormente, de forma que estos casos no se vuelvan a repetir. Reiteramos, esto de momento afecta directamente a los cajeros del BNF, pero desde la policía aseguran que todo esto ya va a ser cambiado, y los cajeros que están habilitados ya tendrán un nuevo sistema, por lo que esto ya no tendría que ocurrir. No obstante, si algún ciudadano o ciudadana pasa por una situación como esta, está vigente la recomendación de llamar de inmediato al 911 de la policía para hacer la denuncia, y la propia policía, si es en horario bancario, acompaña a las víctimas para hacer el cambio con billetes que no estén entintados. Es lo que explicaba el comisario Luis Pisani, de la Dirección de Investigación de Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional. El dispositivo entintado está hace más de ocho años en el mercado, en los cajeros, y bueno, es la primera vez que estamos teniendo este tipo de hechos. Que ya la entidad bancaria afectada ya sacó estas instalaciones recientes para hacer la verificación y poder detectar que pudo haber pasado. Ya ha reemplazado por otro tipo de dispositivo. Nunca tuvimos con ninguna entidad este tipo de hechos. Ya ellos utilizan hace un tiempo y estaban haciendo una renovación, y dentro de esa renovación y esa modificación es lo que se detectó estos casos. Que ya también a las personas afectadas ya se les devolvió su dinero, ya se hizo el canje correspondiente a todas las personas afectadas, ya inclusive nosotros acompañamos para que en ese proceso de devolución.